Hola, buenas, estoy aquí con todos vosotros en Enredado, gracias a mi compañero Rafael Lá, y ahora os voy a contestar las preguntas que habéis enviado. Pues bueno, el momento yo creo que más feliz en mi carrera, pues yo creo que ha sido el conseguir el ascenso con el levante y la permanencia, yo creo que han sido dos años muy especiales en el cual se han conseguido muchas cosas, grandes cosas y bueno, y también lo que es el grupo del vestuario, pues hace también que vivir esas cosas sea más especiales. Pues bueno, pues la verdad que mi hijo, pues la verdad que está viviendo el levantinismo muy de cerca, desde muy pequeño y la verdad que cuando oyes cantar el himno y cuando viene al campo y lo ves disfrutar de esa manera, la verdad que te enorgullece el decir que tu hijo es del levante y que viene todos domingos al campo a vernos. Pues bueno, yo siempre lo he dicho, que estar aquí en el levante es algo maravilloso, es muy bonito y la verdad que mientras pueda seguir aquí, pues por mí encantado, yo aquí siempre lo he dicho, que estoy muy contento, muy feliz y bueno, y quizá pues algún día también el irte fuera a jugar de España, pues es una experiencia también que bueno, que no, que me gustaría probarla, quién sabe, no sé si iré algún día fuera, pero bueno, pero de momento disfrutar de estar aquí en el levante, que es lo primero. Bueno, cuando eres pequeño, pues siempre sueñas en algún día poder llegar ahí a jugar a primera división, ¿no? Pero cuando eres tan pequeño tampoco eres consciente, ¿no? De lo que tienes que trabajar día a día y lo que disfrutas en realidad es estar con tus amigos jugando al fútbol, ¿no? O conforme van pasando los años sí que te pones esa meta, ¿no? El llegar algún día, el poder jugar con los mejores en primera división y bueno, y la verdad que he tenido la fortuna y he dedicado mucho tiempo para así sea, ¿no? Bueno, esta no sé si será de mis amigos, ¿no? Del pueblo, ¿no? Pero bueno, pues el que te hagan una peña con tu nombre, pues siempre es de motivo de alegría y de estar contento, ¿no? Y el que mis amigos se preocupen tanto por mí y he sido siempre ahí, pues la verdad que es de agradecer y siempre, siempre lo llevo dentro. Bueno, esta pregunta, la verdad que, bueno, que siempre me considero un jugador más físico, ¿no? Entonces la tanqueta quizás es lo que más le pega, ¿no? Pero bueno, pero con los años, pues intentas mejorar y creciendo y, bueno, y siempre intentaré mejorar en cualidades ofensivas porque siempre hay que ir creciendo, ¿no? Y entonces, pues la de la pelusa, pues, no me gusta también el apodo ese, pero bueno, me quedaría con la de tanqueta. Pues, bueno, ahora mismo y desde hace años me siento del levantinismo, ¿no? Por del levante, por todo lo que me ha dado y porque los valores que tiene el levante, pues la verdad que me identifico con ellos, ¿no? Y quedarme en Valencia, pues la verdad que guardo buenos momentos también, ¿no? Porque he crecido allí y he llegado a jugar allí, pero a día de hoy lo que siento es el levante y por eso mismo a mi hijo le inculco los valores del levantinismo. Bueno, pues la verdad que poca gente, ¿no? Se imaginaba que a estas alturas íbamos a estar ahí arriba, ¿no? También. Eso gracias al trabajo que ha hecho el equipo y, bueno, a pesar de que ahora estamos en una mala racha, el equipo va a salir adelante y lo va a dar todo para empezar a ganar ya desde este próximo domingo. Bueno, pues yo desde siempre lo he dicho que me he sentido muy valorado, ¿no? Aquí en el levante, tanto por el club, entrenadores y aficionados. Y desde el primer día que llegué siempre me habéis mostrado ese cariño, ¿no? Entonces, por eso mi idea siempre es estar aquí con todos vosotros y el que cada domingo cuando salga del campo estén ahí y me pregunten qué tal y me pidáis favores, pues la verdad que eso nos llena a los jugadores porque es una muestra de cariño, ¿no? Que tenéis hacia nosotros. Entonces, pues, daros las gracias por ese apoyo que me dais siempre. Pues bueno, pues la verdad que hemos hecho un muy buen inicio de temporada, hemos hecho muchos puntos y quizás la copa nos ha perjudicado un poco, ¿no? El pasar eliminatorias, el desgaste físico de jugar en todo el mes de enero, miércoles, domingo, miércoles, domingo, pues la verdad que nos ha mermado mucho porque hemos tenido muchas bajas de lesión por lesiones musculares, de cansancio y, bueno, y ahora vamos recuperando efectivos y va volviendo todo más a la normalidad, ¿no? Vamos metiendo más intensidad en los entrenamientos porque somos más gente, estamos todos disponibles y la verdad que ahora que estamos todos se nota. Pues bueno, siempre he intentado fijarme en los jugadores de mi posición, ¿no? Porque es la referencia que tenía para seguir creciendo y para mejorar y a día de hoy, pues aún me sigo fijando en futbolistas porque es la mejor manera de aprender y hoy en día, pues la verdad que los que más te fijas en la referencia de los mediocentros, pues son Xavi, Hernández, Iniesta, son los que más me fijo, ¿no? Los que más intento aprender cosas de ellos, aunque está claro que ellos son unos grandísimos profesionales y bueno, y el difícil, ¿no? Llegar a ese nivel. Y jugadores que haya conocido, que me han impresionado, pues bueno, la verdad que Villa, el hambre ese que tiene cara a gol, pues la verdad que es que impresiona, ¿no? Y bueno, y en muchos jugadores pero que ahora mismo pues tampoco me vienen a la cabeza. Pues el ambientazo que hay dentro de él, ¿no? El grupo humano que hay, el venir a entrenar y estar con ellos y disfrutar de ellos, eso es lo que más me gusta del equipo, ¿no? El poder estar con ellos y disfrutar de cada uno de mis compañeros. Bueno, ahora daros las gracias a todos que habéis enviado las preguntas y bueno, procedemos al sorteo de las dos entradas para el partido del Betis. A ver quién es el afortunado. Ismael Almazán Cervera. Bueno, enhorabuena el afortunado y bueno, voy a pasar a recoger las entradas por oficinas antes del viernes. Y próximamente, en el próximo enredado, tendréis con todos vosotros a Chedi Torres. Hasta luego. Un beso. Chedi Torres. 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 Chedi Torres.